Recuperatebien.com Le pediremos al paciente que mantenga esa posición neutra de la espalda, que lleve las manos bajo la cabeza sin meter presión y le diremos que vaya a mirar hacia un punto fijo manteniendo el mentón bien metido y levantaremos un poquito el tronco sin haber aplastamiento en la zona lumbar. No debe haber aplastamiento en la zona lumbar. No debe salir la tripa. La tripa siempre debe meterse hacia adentro y ahí al final que suelte el aire una vez más. Vale.